Comparada con este tipo de espalda, ese movimiento de agacharse a recoger algo va a ser muy diferente. Ahora, las personas me preguntan, ¿cómo hago yo para no lastimarme la espalda? Y si me lo hacen por teléfono, pues es muy difícil, si no la conozco, si la conozco un poquitico más, pues basado en esto le puedo dar la respuesta, pero la verdad es que también hay mitos que nos dicen que lo mejor es doblar las rodillas. Digamos que casi que sí, pero tampoco es cierto. Tampoco es bueno para todo el mundo solamente doblar rodillas. Hay personas que yo les digo agáchese normal, hay unas que les digo que no. Otra cosa también depende del peso y por eso es una de las razones por las que les estoy pasando el peso para que lo prueben. Entonces, esos son detalles que de pronto los que no trabajan en esto no se dan cuenta. Yo les puse la foto al principio de la niña y cuando lo pensamos sí hemos visto a personas así, pero en realidad ya muchas veces decimos, no, pues en realidad todo el mundo como que tiene las mismas limitaciones. No es cierto. Hay diferentes personas con diferentes limitaciones y quiero llevar a traer al punto de que no se comparen con absolutamente nadie. Mis pacientes vienen y me dicen, pero ¿por qué mi vecina puede hacer esto y yo no? Pues esta puede ser una de las razones. Si la vecina trabajó en una fábrica todos sus años, pues ella tiene diferentes músculos que se acostumbraron a diferentes cosas. Si la otra vecina se acostumbró a tejer toda la vida en una máquina tejedora, se acostumbró diferente también sus brazos, sus hombros, su cuello, su todo. Entonces, solamente es para que se den cuenta por ahora de las diferencias que pueden haber. Les he hablado un poquitico de agacharse. Entonces, para que entiendan un poquito por qué le digo a personas que se agachen y a otras que no es por esto. Las personas no todas se agachan al piso igual. Estas dos personas llegan al piso. ¿Y qué hacen las personas? Yo tengo pacientes que me dicen, pero vea, yo llego al piso, yo toco y lo llevo haciendo 60 años y ahora me duele la espalda. Pues, ¿por qué le doy la espalda? Porque esta persona se está doblando prácticamente igual en cada uno de los segmentos de la columna. Esta persona no. Esta persona se está doblando más aquí. O sea que se está doblando, digamos, como un ángulo recto, como una regla, no sé, pero no, digamos, un arco. Entonces, no hay distribución buena en cuanto a las fuerzas que suceden en la espalda. Y de ahí vienen las diferencias en que una persona se deba o no se deba agachar. Basado en esta postura, entonces, les hablo de dos cosas diferentes que son importantes en cuanto a los diagnósticos de la espalda. Las más comunes que las personas conocen es hernias discales. ¿Correcto? ¿Hay alguna persona que no ha oído de una hernia discal? Todo el mundo sabe qué es. Menos personas conocen qué es la estenosis. Y en la mayoría de los casos es lo opuesto, o la causa de la estenosis es lo opuesto de las hernias discales. Pero también, digamos, mínimo el 60% de las personas conocen del término estenosis también. Muchas veces no hay un diagnóstico que les diga, o un médico que les ha dicho, esto es lo que ustedes tienen. Pero yo les puedo decir, bueno, no se los puedo decir porque el médico es el que tiene que escribir el diagnóstico. Pero yo ya predigo qué es lo que ustedes pueden estar sintiendo sin necesidad que un médico me lo diga. Yo la necesidad que tengo es para que el médico me lo escriba, para que el seguro diga, ok, listo, aquí está lo que el médico dijo. Pero yo para hacer un tratamiento no necesito que el médico me diga, esto es lo que tiene la persona. Y no sé si lamentablemente o afortunadamente, yo no le digo al paciente qué es lo que estoy, digamos, diagnosticando. Sencillamente yo diagnostico dolor y dolor por agacharse, entonces no nos vamos a agachar. Y se acabó. Que en realidad, en mi opinión, es lo más práctico. Y es de una vez a la solución y no un nombre que en realidad para nadie significa mayor cosa. Entonces les voy a hablar un poquitico de lo que es la estenosis. La línea amarilla es nuestro nervio, la columna vertebral, que está protegida por huesos. En una persona que no tiene una curva buena en la espalda, es más o menos recta, así como en la parte derecha. Pero tiene la tendencia a que eventualmente con el paso de los años se le va a pinchar la columna, no los nervios. Porque muchas veces las personas saben o el médico le ha dicho que tiene un nervio pinchado. Tenemos muchos nervios, pero la columna como tal es la más que debemos proteger y impedir que haya, digamos, esa presión. Este ejemplo o esta presión es una persona que prácticamente ya no, posiblemente no está ni caminando. Por esta presión tan grande que tiene ahí. O sea, que el dolor empieza en las personas cuando de pronto ni siquiera se toca esta línea, sino que este huesito ya se corre a este lugar, ahí ya hay dolor. Y esto pasa en las personas de pronto, por ahí de 40 años, con la postura que tenía esa niña que tendrá unos 20 y pico. Pero ya a los 40 empezamos a sentir molestias en la espalda y nadie nos dice que posiblemente somos propensos a una estenosis. Por diferentes razones que en este momento no voy a entrar. Pero es un buen momento para empezar a tratar el tema. Entonces, esa es una de las cosas. Caminar así. Todos conocemos personas que caminan así. Todos, absolutamente todos los pacientes que yo he tenido me dicen, yo no quiero caminar así. Nadie quiere caminar así. Pero este señor tampoco quería. Y este señor no empezó a caminar así de un día para otro porque le dolió la espalda, ni está caminando así ese día porque ese día le dolió la espalda. Sencillamente, día tras día, empezó a caminar así y no le duele tanto. Se mejoró el dolorcito que tenía. Ya, pues, se tomó una pastilla, pensó que fue la pastilla, pero él no se dio cuenta que sigue caminando así. A los 5 años le volvió a oler, le dieron otra pastilla, pero él no se dio cuenta que en 5 años ya está caminando así. A los 10 años repite otra vez el tema y ya está caminando así. Y cualquier persona que le diga, nuevamente, nuestro común pensar es, no, es que hay que pararse recto para que no nos duele la espalda. Para este señor eso es falso. Si él se para, derecho, entonces vuelve otra vez a presionarse el nervio. Entonces, por eso es que estas personas no se pueden parar. No es que no tengan fuerza, no es que estén deformes. Ellos se pueden enderezar. Pero, una, o les duele mucho o pierden la fuerza en las piernas porque el nervio se les presiona tanto que ya no tienen fuerza. Entonces, esta postura, lamentablemente, este señor ya no la puede corregir a esta edad. Entonces, voy a un punto importante. Muchas personas, común, personas del común y lamentablemente médicos, les van a decir a las personas, la terapia no le va a hacer absolutamente nada porque esto no se puede arreglar. Digamos, y es la forma como yo elijo responder a ese comentario, en parte es cierto, pero las personas no vienen a mí porque quieren caminar mejor. Aunque así querían cuando tenían 40 años, pues ya no lo pueden, pero en este momento lo único que están desesperados y lo único que quieren hacer es quitar el dolor. Y en eso sí podemos ayudar. Entonces, aunque esta persona siga caminando mal, podemos ayudarle al dolor, a impedir que el número uno empeore más y que el dolor mejore de muchas formas, digamos trucos, llamémoslo así, porque no es lo mismo que solucionar. No es una cosa que se va a desaparecer, pero sí se puede mejorar en una gran parte. Y creo que vale la pena intentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les tengo un video, vamos a ver si lo puedo poner. No, podemos hablar de eso un poquito. Espero que el volumen no sea mucho. Ayúdame de pronto si sale con mucho volumen. Dice que play on TV. ¿Está saliendo? Ah, sí. No sé si usted ve el sonido. En realidad no. Está en inglés, o sea que no tiene que ser tan duro. Esos son los nervios que les decía que salen de la columna, también se pinchan, también podemos hablar un poquitico de eso. ¿Perdón? No. ¿Qué parecido a la cosa? Cuando estás hablando, te estás poniendo mucho la mano acá, y estás rozando el micrófono acá rata, entonces tratar de no ponerlo. Cuando hagas acá, también lo mismo en la mano. Porque le está mirando. Está pegando a este. Está pegando a este. Pero pongo atrás mejor. Aquí. Aquí tengo un bolsillo. Cuidado con el cable. Cuidado con el cable. Gracias. 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 Gracias.